En la campaña pasada hubo una reducción del consumo de fertilizantes a nivel global del 16%, pero hay que tener en cuenta que veníamos de un año récord que había sido el 2021. Si bien la reducción es significativa y tiene que ver con, obviamente, con la condición de seca que fue generalizada en la región pampeana y muy, muy aguda en algunas regiones como la núcleo, que es muy relevante, si bien vemos que hay una caída, lo que prevemos para la campaña que viene es una mejora, un mayor uso de fertilizantes, de nutrientes, y creemos que va a haber un nivel que va a estar en el medio entre lo que fue 2022 y 2021, va a haber un crecimiento. En ese contexto, una de las caídas de la fertilización pudo sobrellevarse la escasez del insumo por producto de los bloqueos de importaciones, etc. Para este escenario de lo que se viene con una mayor demanda de fertilizantes, ¿está? ¿Hay incertidumbre o hay certeza sobre que va a estar abastecido el mercado? Sí, en la campaña pasada, en general, en toda la campaña y en todas las zonas, hubo producto, puntualmente, en alguna zona, en algún momento, digamos, hubo faltante de algún producto fosforado, como puede ser fosfato diamónico, pero fue muy puntual. Ahora, la campaña que viene, como te decía, hay muy buena expectativa de uso de fertilizante. Parte ya se ha importado, pero un porcentaje minoritario en los meses de enero, febrero y marzo. Y el grueso viene ahora, viene ahora a partir de abril, mayo, junio. Bueno, si bien está habiendo habilitaciones para importar, todavía queda mucho. Y bueno, es lo que hoy se está tratando de, a través de las cámaras, a través de la gestión con agricultura, que se habiliten esos permisos de importación como para poder contar con el producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!